El 25 de octubre de 2020, en la ida de esta liga, los albirrojos consiguieron la victoria ante el Recreativo de Huelva, en la que era la segunda jornada de liga. Los de Salva Ballesta cuajaron un partido muy completo para acabar imponiéndose por cero goles a uno con el gol del algecireño Juan Serrano, mediada la primera parte. Con dos jornadas disputadas se colocaron cuartos con cuatro puntos. Los rojiblancos, que ya venían de empatar en casa ante el todopoderoso Marbella, dieron un golpe de efecto con un golazo tras una buena jugada trenzada y el taconazo magistral de Iván Turrillo, que culminaba Serrano con un zarpazo imposible para el portero local. Y en la liga anterior, la 2019-2020, que se tuvo que suspender por la pandemia del COVID-19, ambos equipos también jugaron en el nuevo mirador. El mejor fue el 22 de diciembre de 2019, jornada positiva en la que empató el Algeciras Club de Fútbol sin goles ante un aspirativo recreativo de Huelva en el nuevo mirador. Los de Fajardo en aquel momento salían de puestos de descenso y de promoción con este empate. Son otros tiempos y ha cambiado mucho la situación de uno y de otro equipo. El Recre sexto con 13 puntos y un partido menos, a 7 de la Algeciras Club de Fútbol, líder en solitario, con 21 puntos y que vive un momento dulce, aunque no se puede relajar, ya que el sanluqueño que perdió esta semana con el Recre está a 3 puntos de un equipo albirrojo que ha subido a las redes sociales como se motiva antes de los partidos. ¡Ey, ey, 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 ey ¡Gracias!